Es Jessica, la hierba mala nunca muere Es el destino, cada semilla lleva un mensaje claro Momentos raros, días amargos, creciendo a un lado del camino Mirando a los extraños que tropiezan y que en el vacío Aunque lo quieras o no, aunque difieras o no Nos nacimos fieras y perdemos el temor Crecimos con dolor, algunos con rancor Esa mala hierba que se arranca pero regresó La vida te ha marcado como oveja negra Las miradas de la gente que diario te observan Así es el mundo Yo soy Jessica Roldán, también conocida como Jessy P Pues el rap es una herramienta muy importante desde siempre Para comunicar lo que está sucediendo Ahora sí que desde el barrio, tu comunidad Lo que está sucediendo en tu país Entonces nosotros como artistas de este género Pues siempre lo hemos usado para este tipo de cuestiones Siempre tratar de compartir el sentimiento de lo que está ocurriendo Las situaciones que muchas veces no se ven reflejadas en los medios masivos de comunicación Entonces pues desde siempre Por lo menos para mí ha sido como algo muy importante Y una de las razones por las que estoy en esta escena, en este género Porque creo que la palabra de la gente, de los que somos ciudadanos Ahora sí que de la población civil Pues siempre es importante, ¿no? El poder comunicarnos entre nosotros, entre los jóvenes El dar a conocer las situaciones de lo que está ocurriendo Donde nosotros vivimos, pues es muy importante, ¿no? Y en momentos como este que se está viviendo pues una crisis En el lugar en donde nosotros vivimos, pues es algo muy importante, ¿no? Es una herramienta, un vehículo de comunicación Que nos sirve para dar a conocer las cosas que están pasando Y que nos están diciendo afuera, ¿no? Actualmente vivir en el municipio de Catepec Para una mujer pues es difícil Debido a las condiciones actuales de violencia que existen Desgraciadamente nos hemos convertido en el nuevo Ciudad Juárez Y pues definitivamente tenemos que tomar cierto tipo de precauciones al salir Pues ya no puedes andar tan confiada caminando por la calle a ciertas horas Ya sea muy temprano por la mañana, cuando todavía es de madrugada o por la noche Incluso en la tarde, ¿no? Hay reportes de mujeres o de niñas que han desaparecido Pues a unas cuadras de su casa cuando iban a la tienda o cosas así, ¿no? Entonces es complicado y es difícil para nosotras el vivir este tipo de violencia Arriesgo todo, ando en busca de lo que es imposible Hoy hay más superhéroes que se sienten invencibles Tan invisibles como las buenas intenciones Hay más hipocresía que inocentes en prisiones El mundo avanza y al mismo tiempo retrocede En los aparadores hay sonrisas que te venden Un estilo de vida de acuerdo a tu bolsillo Un precio que te fijan y te pegan en la frente Recientemente el mundo se ha globalizado La mierda que te venden es la misma en todos lados Finalmente en el Estado de México Los gobiernos han sido muy corruptos Han permitido que todas estas cosas se eleven Se sigan incrementando No hay un control La policía está totalmente corrompida Está prácticamente al servicio del crimen organizado Desde los altos mandos Incluso desde los alcaldes Entonces es difícil erradicar todo este tipo de violencia Si desde el gobierno, si desde las autoridades Están ellos mismos coludidos con este tipo de gente Que es la que le está haciendo daño a nuestra comunidad ¿Qué ha pasado? El del niño El del niño El del niño El del niño Algunos dicen que el dinero compra todo Que cuánto tienes tanto vales No hay otro modo Mundo materialista y superficial La cuna en que naciste ¿Qué te da personalidad? ¿Qué más da si no hay una escala de valores? Si con la billetera llena tienes más abuladores que amigos verdaderos. Gente a la que no le importa, solo quieren tu dinero. Cuanto más das, ¿cuánto es lo que pagarás? Si la escalera al cielo no hay una exclusividad, ni hay una chequera con fondos suficientes para comprar talento o fans adolescentes. Te mientes, te miras al espejo y sabes que el respeto es algo que no pagan los billetes. Lo que andas poco a poco entre las calles, que le pides siempre a Dios que te ayude a que no se haches. Chido, chido, cuando tienes cuanto vales. En la escalera al cielo, mi exclusividad es no, 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 no. Para mí es como algo bien chido el poder, el poder influir en estas nuevas generaciones y que otras mujeres se organicen, que tengan otro tipo de discursos y bueno, pues eso, que estemos comunicándonos hacia afuera, o sea, tanto dentro de nuestra escena, de nuestra localidad, hacia el mundo externo. ¡Suscríbete!